¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, Ledluxcerdos Y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en el trigésimo episodio de mi serie de survival con subs Y pues nada, estamos ya prácticamente de los últimos vídeos en teoría del mes Entonces nada, me gustaría deciros que la anarquía ya se ha terminado Y hemos empezado ya a reparar un poco lo que vendría a ser el server Yo ya he reparado bastante fuere de cámaras, vale, he reparado el meteorito, he reparado mi casa O sea, no he reparado sino he quitado los bloques flotantes que habían del meteorito de mi casa, de la casa de Gesoyamja Y no sé si he quitado algo más, creo que sí, pero no me acuerdo de qué He quitado algunos bloques de spawn, así he quitado una casa de un jugador que ya no estaba dentro del server La he quitado entera a base de explotarla Y pues ahora estoy haciendo como un perímetro para rellenar esto, vale Estoy haciendo este perímetro porque junto a doble alpaca vamos a rellenar toda esta zona, vale Y pues nada, la gracia de este episodio es que justo al siguiente vais a ver el cambio Vais a ver un poco el antes y el después Ahora mismo pues ya lo estáis viendo, todo súper destruido, todo da pena Pero después de esto pues evidentemente lo vais a ver todo reparado, espero, espero que lo podáis ver Y seguramente os haga un tour y ese sea el episodio 31, un pedazo de tour por todo el server Pero por el momento pues en este episodio lo que vamos a hacer va a ser repararlo todo Así que nada, os voy a dejar con un timelapse y si tengo algo que comentar entre medias o algo pues os lo digo ¡Gracias! 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 Bueno, esto me va a doler pero tengo que ponerme a construir ya, ¿vale? Así que, o sea, construir a colocar bloques y me he quedado sin bloques normales Así que vamos a tener que empezar a colocar lo que vendría a ser obsidiana Sí, la verdad es que aquí tenemos el nivel alto, ¿no? Aquí no rellenamos con piedra sino que rellenamos con obsidiana porque lo valemos, gente Somos gente a pie de calle y, pues, ya sabéis, aquí en mi barrio rellenamos los huecos con obsidiana Entiendo que en el vuestro no se haga porque sois unos pijos Pero aquí pico y pala todo el día y, claro, la obsidiana, pues, nos sobra por un tubo Así que aquí estamos gastándonos la obsidiana, esta obsidiana me la encontré, por cierto, en un cofre doble Bueno, cofre doble, sí, cofre doble lleno de obsidiana Y... ¡Ah, no, no, no! No me la encontré en un cofre doble Me la regalaron, me la regaló Coralop, que fue quien provocó la guerra, por supuesto que sí Y, pues, nada, gente, como veis, después de la guerra estamos aquí reparando cosas Voy a reparar todo esto y cuando termine el vídeo voy a dejar de reparar, ¿vale? Voy a ser sincero y no voy a volver a entrar hasta dentro de un mes, ¿vale? Que va a ser cuando grabe el episodio 31 Para ver un poco lo que habéis sido capaces de hacer durante todo este tiempo, ¿no? Entonces me hace gracia rellenar con obsidiana porque es como un bloque súper chungo de conseguir Aunque depende de cómo lo farmés, yo lo farmé en su tiempo minando en un principio Luego me di cuenta que si coges un Wither, lo invocas en el Ents y haces que rompa la... Lo que vendría a ser la obsidiana de las torres O sea, lo pones en fase 2, en fase física, lo pones a pegar las torres del Ents Y ese Wither te da un montón de obsidiana, tranquilamente, tres stacks Súper easy, y luego lo empujas un poco para que vaya rompiendo el solito y cada vez va a romper más y más Por lo cual, pues, está chetadísimo y además que esas torres las puedes volver a rellenar Entonces, nada, vamos a colocar por aquí obsidiana, perfecto Y pues nada, gente, sé que el episodio debe ser así puro terminas Pero es que literalmente lo único que estoy haciendo es rellenar y rellenar Y no hay mucho que comentar, así que nada, dicho esto, sigamos con él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!